¡Adiós! 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 Sin puestos por las calles sin contaminación Se le toco al volante, si le hacen pésame yo ¡Adiós! Pues muy bien ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hombre! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Con tus papeles, tus sueños que estás Y con tu billete te vas a oxidar Hoy no tengas miedo, no me das a sufrir Con ese billete te vas a porrir Ven a mí, yo te voy a consolar Ven a mí y sabrás lo que es sentir Ven a mí, no me quieras controlar Ven a mí y sabrás lo que es sentir Gozar, amar, risquiar y experimentar Ven a mí, yo te voy a perder Ven a mí, yo te voy a perder Véliciones, religiones, trae Ven a mí, yo te voy a perder Véliciones, religiones, religiones Bombas, bombas, destrucción ¡Gracias! 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 Oigo voces que atormentan mi sed Ese esclavo por mi muerte ¡No lo puedo creer! ¡Gracias! 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 ¡Sí, sí, dame! ¡Oigo voces!